Cumbia 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 Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un gran amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me negas lo que yo te di Ay, qué mal me pagas Ay, qué mal me pagas, mujer La golondrina huela a los campos en primavera Buscándose un son donde por mar es unido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti, mujer, qué mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un gran amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me negas lo que yo te di Ay, qué mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un gran amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me negas lo que yo te di Ay, qué mal me pagas Mis felicidades a Ronald y Karina Y esta hermosa canción es para ustedes Con cariño, cada vez se encuentra Cumbia, cumbia de las buenas, señor Te prometo que el domingo Haré de alivar tus sueños Entraremos a la iglesia Ahora será el fin tu dueño Llevará vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al Señor que es todo Haremos una promesa Llamando toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando vemos en sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de amigas Y hoy sé Ese par de anillos Con el nombre grabado Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con el nombre grabado Ese par de anillos Para dos enamorados ¡Esa buendita! ¡Ay, amor! ¡Ahora! ¡Diga, mamá, y les sacudia! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! Te prometo que el domingo Haré realidad tus sueños Que traemos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Llevará vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al Señor que es solo Haremos una promesa Llamarnos toda la vida En la riqueza o modensa Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de amigas Ese par de anillos Con nuestro nombre grabado Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestro nombre grabado Ese par de anillos Para dos enamorados Y seguimos bailando Y recordando ¡Qué bonitas canciones! ¡Ay, amor! ¡Eh! 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 ¡Anda! ¡Anda! Estas cantando mi vida No te importa mi dolor Y te da todo dulce Agua seca de tu amor Es obra que consideres Y que me trates mejor Yo ya no soy un juguete Tengo piel y corazón Yo no te miro insoportable Ya no te puedo entender Siento ganas de marcharme Y ya no volverte a ver Pero de que me acaricias Te dañase mi calor Para entrepar en su juego Lo que para mí es amor Dice Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir ¡Ay, mi vida! ¡Eh! ¡Así! ¡Así se escucha esta cumbia! ¡Salud, salud a la mesita, señores! ¡Eh! ¡Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán a mi lado Lejos de tu amor! Lejos de tu amor, pastor, castigo de enamorarme De que llorarás, señor De que llorarás tan bien De que llorarás tan bien Del calabón, mi amor Sí, de amor, y seguimos bailando ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Sí, de amor, no me das un poquito Cuando yo te pido que alguien sea disimulada Eh, mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quieres tragarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quieres tragarme para olvidar Que en mi vida existes tú Solo tú Corazón Sobre mis cienes brillan escarchas que deje el tiempo Y de la vida Levanto otro montón de conocimientos Y te vengo a pedir Un poquito de amor Porque puedo quererte Como un señor Y de la vida existen más tiempo, pero te puedo amar, cuando tú quieras, para hacerte feliz, con este amor añejo, solo te pido que seas conmigo la muy sincera, así por siempre serás mi amante y mi compañera, solo tienes que ser, una buena mujer, porque conmigo mi amor ni nada te faltará, porque aquí conmigo mi amor ni nada te faltará Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar, a la mujer que mató mi sentimiento Si la burla, tú no le viste fugar, con mi tonto corazón, lo que has hecho con mi amor Te juro pronto, vas a pagar Hoy estoy triste, me brillando, ese rumbo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una viosa, flor de rosa que algún día se va chingada Cumbia, 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 cumbia de la buena Ya verás, como tú, algún día llorando, te pedirás perdón Y verás, como yo, aunque te siga abando, te gritaré que no Sigue circulándote de mí, y yo me apagaré este dolor, con más dolor Y cuando llegue el día, a ver tener los días, me burlaré de ti Semana de bachas de dolor, así como me has hecho sufrir, vas a ser reo Y aunque me veas llorando, y aunque te veas llorando, te gritaré que no ¡Ese pasito! ¡Así de suavecito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!